José del Carmen Neira Temoche Sí, Eduardo Galeano le escribió magistralmente al fútbol hispano mundial y sobre todo a su país uruguayo. En nuestro departamento, un ilustre ciudadano con su pluma y prosa deslizó en el verde imaginario al futbolista orichista y por ende el 100% rojo chiclayano, ni arribista ni amarillista ni sensacionalista de los que escriben con fineza, objetivismo, con crítica constructiva y además como buen virgo extremadamente perfeccionista. 41 años entregando sabiduría, el paradigma y ejemplo es sin lugar a dudas en el rubro del deporte rey nuestro más insigne periodista. Editor del libro Caso Único del Fútbol Peruano 270 fotografías que retratan a nuestro ciclón, nuestro cuadro rojo chiclayano, junto con Bernardo Checa Arbulú escribieron la mejor enciclopedia futbolística del Perú. También estuvieron enmarcadas innumerables crónicas, anécdotas, relatos, ensayo. Por eso hoy lo reafirmo y lo subrayo, cuando se agotaba dentro y fuera del país como un rayo, tu gran revista, la deportiva de Chiclayo. Sin ninguna duda ni objeción y sin ninguna duda ni reproche, en el más bello amanecer y en la penumbra de la medianoche, un guerrero y auténtico moche, patentó su pluma con total maestría y derroche. 41 años para que sus lectores lo disfruten y lo gocen. Tu homenaje se cierra con altura y con el más dorado broche. Maestro del periodismo deportivo regional, mi amigo José del Carmen Neira Temoche. Autor José Santos Constantino Ugaz, Chiclayo 1 de octubre del 2021. Autor José Santos Constantino Iglesias Autor José Santos Constantino Iglesias Otor José Santos Constantino Iglesias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 el Chivo Eza, Rodolfo Eza, en el arco, todos pensaban que por su tamaño le iban a hacer goles por alto, pero demostró que tiene argumentos, William Martínez, así mismo también, Johnny Mujica, Francisco Casiano, Ceci Tarzono, Ángelo García, Luis Guaricho Mancía, segundo Bimba Quirós, Eduardo Chueco Colmópolis, Enrique Castro, César Sánchez, así mismo también, están los jugadores, Eber, el Cholo Negrete, Juan Meco Leasalde, Juancito Gutiérrez, uy caramba, aquí está un emblemático, Walter Fotosín, Alejandro Póxito, que bien caramba, aquí están todos ellos entonces, todos los jugadores, y la terna que va a conducir este partido es, la terna de árbitros de la CHAP, de la Asociación Chicayana de Árbitros de Fútbol, está como árbitro, Chambin, Bautista Jiménez, son árbitros de la COA, correcto, mi estimado, gracias por la corrección, y como asistentes están, Lani Quijano Martínez, Iván Río Casoclupe, lo mejor de los éxitos, en este gran encuentro que van a tener que conducir, entre los periodistas de Chiclayo, frente a los ex jugadores del Juan Auris de Chiclayo, coordinación, para empezar el programa protocolar, ahí están los jugadores Juan Auris, listos ahí, ahí están también los jugadores de, José Vargas, ahí está, José Vargas, también llegando ahí a ser parte del equipo de ex, integrante jugadores del Juan Auris, muy bien, brindamos un fuerte aplauso, por favor, a la presencia del ingeniero Agustín Lozano, venga ese aplauso, por favor, para el ingeniero Agustín Lozano, que cada vez llegar está con nosotros, nuestro máximo representante de la Federación Peruana de Fútbol, nos ubicamos, todos listos ya jugadores, entonces, muy bien, aquí estamos, correcto, ingeniero, ¿cómo está? Si se ponen, hasta acá se ve que al sordo, ingeniero, ahí a su lado, ahí nos ubicamos, ingeniero Agustín Lozano, aquí están todos los colegas periodistas, y también, en este bonito y hermoso complejo deportivo, la veñerita, Rafael Aguita Campoónico también, está con nosotros, diferentes personalidades, que nos acompañan, señoras y señores, vamos entonces, empecemos en el audio máster sonido, vamos a invitar, venga el aplauso para ellos, por favor, personajes vinculados, en el deporte nacional, en el deporte nacional, acompañado, les invito a Neira Temuche, ahí está nuestro presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, chiclayano, que orgullo, chiclayano, de tener como máximo autoridad, en la Federación Peruana de Fútbol, al ingeniero Agustín Lozano Saavedra, natural, del distrito de Chongoyape, hoy, máximo ente, de nuestro deporte peruano, que la Federación, y ojalá que nuestro Perú, el día 7, ganemos a Chile, todo se puede, ahí están saludando, a todos los acordistas, muchas gracias, ingeniero Agustín Lozano, por estar presente, en este magno acontecimiento, dejando los piaceres, labores en la Federación Peruana de Fútbol, pero dice, aquí estoy, con la gente de prensa, de chiclayo, de la región apayeque, aquí están con los periodistas deportivos, ahí está la foto para el recuerdo, con todos los 6 integrantes, del Juan Mauri, después viene la foto con los periodistas, después viene con los periodistas, después también la foto con el recuerdo, con la terna, al entrar, que pertenecen a la Jodara, y se encarpa al vital, el corazón, y hay que ir a tumbar, a los hermanos Checa Arburu, por estar presentes, en este magno acontecimiento, a nombre también, de Bernardo Checa Arburu, a la fotito, a la fotito, a la fotito, dice ahí, ahí están, Pedrito y Juan Carlos Checa Arburu, venga, ahí están, alguno de ellos jugó con su hermano Bernardo, muchos jugadores que lo vemos ahí, jugaron a lado de Bernardo Checa, que llegó a ser presidente también del Juan Mauri, ahora sí con los colegas periodistas, la fotito para el recuerdo, con los colegas periodistas, Agustín Lezano Cedera, Perú Campeón, Perú Campeón, es el grito que repite la afición, Perú Campeón, Perú Campeón, dicen cara pa'l vital, el corazón, Perú Campeón, Perú Campeón, es el grito que repite la afición, Perú Campeón, Perú Campeón, es el grito que repite la afición, hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todos los rivales, con el EMA, Perú a campeonar, siempre arriba, pero debe ganar, hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todos los rivales, con el EMA, Perú a campeonar, siempre arriba, Perú debe ganar, con rubiños en grado, la defensa es por los ar, con la torre y con las puentes, con el Pintas, ya le definen y con villas, y el gran perico león, hay que ir a ver todo allá, completar la selección, que ir a triunfar al mundial, venceremos a todos los rivales, con el EMA, Perú a campeonar, siempre arriba, en la torre y con la torre, no se debe ganar, nuestro pueblo, ahora sí, por favor, a ver, nos invitamos, para empezar la ceremonia, vengan por acá, por favor, los jugadores, Juan Auris, y también los periodistas, ya para empezar la ceremonia, por favor, y de ahí viene ya, el gran encuentro deportivo, empezamos el reconocimiento también, pero hemos elaborado, un programa protocolar, por favor, a ver si se vienen, todos los integrantes, los equipos, de los periodistas, de Lauris, y la terra, ahí se ubican, por favor, ahí para empezar, la ceremonia protocolar, ahí por favor, se ubican, como estuvimos ubicados primero, a ver, vamos a iniciar, si nos ponemos todos de pie, por favor, nos ponemos todos de pie, con las sagradas notas, de nuestro himno nacional, a la voz de tres, una, dos, tres. ¡Gracias! 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 Por sus hombres del sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos. ¡Viva el Perú! ¡Viva los peruistas! ¡Viva Pepe Neida! Señoras y señores, en los instantes, seguidamente vamos a cederle el uso del micrófono, vamos a cederle el uso del micrófono, palabras del representante del círculo de periodistas deportivos, a nuestro buen amigo periodista, César Puica, César Puica, ¿dónde está César Augusto Puica, en Pachón, que está con nosotros, periodista deportivo también, aquí está con nosotros para que dé las palabras en representación del círculo de periodistas deportivos y todos los periodistas lambayicanos. Buenos días, mi estimado César Augusto Puica, Pachón. Buenos días, es un grato, es muy grato estar aquí, en este renovado campo deportivo. Pero, primeramente, déjenme felicitar al ingeniero por bonito campo que hay acá. Y ahora, es muy pocas veces que a un periodista deportivo se le hace esta clase de amenaza. Y la verdad, como expresidente del círculo de periodistas deportivos, me siento avergonzado. Me siento avergonzado porque nunca, como dentro de los 53 años que tiene el círculo aquí, en el departamento de Lambayeque, esta clase de homenaje es muy especialista. Hoy, en representación del presidente, el ingeniero José Rentería, estoy aquí para felicitar a Pepe. Un abrazo cordial y sincero, Pepe. Sé del trabajo que tú tienes en hacer tu revista La Deportiva. No solamente que sean 41 años, que sean 82 años, para que tú y tu familia y tus amigos se sientan contentos de que tengan un buen periodista deportivo aquí en el departamento de Lambayeque. En nombre del Círculo de Periodistas Deportivos, que el día del periodista deportivo es el día 20 de octubre, cuando se formó la primera academia de periodismo a nivel nacional, fue un 20 de octubre de hace 75 años. Por eso, nosotros los periodistas deportivos celebramos el día 20 de octubre. Hoy se celebra el Día del Periodista a nivel nacional, en general. Para ellos también, en este momento hay en el local del colegio una ceremonia. quien tenía a cargo las palabras es el vicedecano y tenía que estar allí. Hoy estoy reemplazándolo. Para ustedes, muchachos, que ya pasaron los 30, 40 años, se van, jueguen bien, miren que el COVID todavía está dando vueltas y que tengan un buen desempeño en este hermoso campo deportivo. La verdad, hermoso campo deportivo. Pepe, mis más sinceras felicitaciones por estos 41 años y como decía, que no sean uno, sino dos, 42 años. Pepe, para ti y tu familia. Acá, al señor Aita, a Rafael Aita, futuro gobernador de acá de Chiclayo, al continuador de la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, gracias por esto. Gracias y que Dios me los bendiga. Gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Fueron las palabras de nuestro buen amigo periodista deportivo, César Augusto, Fuygan Pachón. Gracias. Seguidamente vamos avanzando porque el tiempo nos amerita. Vamos a tener que llevar a cabo un reconocimiento muy especial. El reconocimiento viene de parte de la familia Checa Arbulú. Hoy están con nosotros en representación también de su hermano que está en los Estados Unidos, identificado plenamente con la camiseta roja, del cuadro Escarlata, el ciclón del norte, el Juan Auris. Vamos a convocar, a llamar, a don Pedro y Juan Carlos Checa Arbulú, quien va a hacer un reconocimiento muy especial a nuestro colega periodista, Pepe Negra, por favor. A ver, vamos a convocar entonces para que hagan entrega esto. Muy buenos días a todos los presentes y felicito en este momento a todos los periodistas en su día. Y vengo en representación, mi nombre es Juan Carlos Checa Arbulú y vengo en representación de mi hermano Bernardo Checa. En esta oportunidad quiero hacerle llegar el reconocimiento al señor José del Carmen Neira Temoche por sus 41 años de trayectoria periodística deportiva al servicio del deporte lamballecano y nacional. Con todo respeto y cariño, de parte de mi hermano Bernardo Checa Arbulú, expresidente del Club Juan Auris de Chiclayo, campeón nacional 1997. Con mucho cariño para usted. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Reconocimiento por parte de la familia Checa Arbulú. 45, 41 años de labor periodística y director de la revista La Deportiva aquí en la región Abaíque, que vuelve con fuerza. Muchas gracias. Otro reconocimiento también por parte del otro hermano, del ingeniero Bernardo. Aquí está con nosotros. Pedro. Pedro. Don Pedro Checa Arbulú. Le cedemos el gusto al micrófono para que haya entrega de este gran reconocimiento de la familia Checa Arbulú. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Pedro Checa Arbulú, hermano de Bernardo Checa, ex presidente del Juan Aurich. Y es un placer para mí estar este día al lado del señor José del Carmen Neira Timoche. y le vengo a traer este presente, enviado por el señor Bernardo Checa Arbulú, como les digo, por su valorable participación profesional como editor del diario Líbero, caso único del furo peruano. Le hago esta entrega con mucho cariño, señor José del Carmen Neira Timoche, y que sean muchos años más de éxito. Ahí lo tiene el presente. Gira, gira, gira. Entregándole, entregándole. Entregándole usted. Ahí. Ahí está, como te vieron, entrega la foto. La foto oficial. Qué bonita foto, pero recuerdo un poquito más abajo, que se ve ahí en las letras. Ahí está. Enfocando las cámaras profesionales de los colegas periodistas. Listo, muchas gracias. Gracias a la familia Checa Arbulú por este gran reconocimiento. Muy bien, muchas gracias. Ahora, seguidamente, avanzamos. Están con nosotros los representantes de la Municipalidad Distritual de Victoria. Está el ingeniero T.C. y también está el funcionario Jonathan González. Ellos van a hacer entrega de un especial, de un presente muy bonito, que es por parte de la empresa de la empresa Fabrinox. Aquí está entonces el ingeniero T.C. El ingeniero Jonathan González, primero, a ver, por favor. El ingeniero Jonathan González, por favor, va a hacer entrega a nombre de la empresa de Fabrinox. Con todo, muy buenos días, amigos. Primeramente, agradecer a Dios por un día más de vida, por tenernos aquí presentes. Y a la vez, otro gale el presente de la Corporación Fabrinox. De mi parte, voy a agradecer por la invitación y, bueno, hacerle este presente en mención por sus 41 años de trayectoria al señor de Moche y que vengan muchos años más. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto. Para el fotito, ahí está Jonathan González, en representación de la Corporación Fabrinox. La mejor corporación que cuenta la región a Mayeque. Y aquí con nosotros el ingeniero Jonathan González. Muy bien, muchísimas gracias. A ver si la medita está ahí. A ver, la medita, le imponemos ahí a nuestro buen amigo y colega periodista de mucha data, de mucha trayectoria, de mucha profesionalidad en el mundo deportivo, Pepe Neira. Ahí están imponiendo esa bonita y hermosa medalla en reconocimiento a la labor periodística y a la labor deportiva en la región a Mayeque. La deportiva que a nivel nacional e internacional se reparte en los eventos, en los complejos, en los estadios deportivos. Muchas gracias, ingeniero. Vengan el aplauso, por favor. Muchas gracias. Ahora sí. A ver, el profesor Santiago Tecén, por favor. El profesor Tecén, en representación de la Municipalidad de Victoria Juli, está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Le cedemos el uso del micrófono. Buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. En representación de nuestro alcalde, el abogado Raúl Roni Olivera, traigo el saludo cordial y fraterno para todos ustedes. En especial, el amigo José del Carmen Neira Temoche, en mérito a sus 41 años de destacada trayectoria periodística en beneficio de nuestro distrito. Felicitaciones por esta destacada labor, amigo Neira. En ustedes. Ahí está la fotito, por favor. Esa entrega a nombre de la Municipalidad Distrital de la Victoria aquí en la provincia de Chiclayo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Seguidamente, señoras y señores, vamos a invitar en representación del programa periodístico Quique Ruiz y también del programa periodístico 100% Ciclón que dirige Ricardo Burga. vamos a invitar a nuestro amigo, el hombre connotado en el mundo del deporte y que fue congresista y que fue también funcionario muy importante en nuestro Perú. Voy a invitar a Rafael Eita Campónico quien tiene también un reconocimiento muy especial para Pepito Neira. Bien, el aplauso, por favor, para Rafael Eita Campónico. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero comenzar hoy día, primero de octubre, felicitar a todos los periodistas del país y puntualmente a los de Lambayeque desearles éxitos y que sigan con ese pluralismo y esa capacidad de dar una noticia con responsabilidad. También quiero saludar y felicitar a todos los deportistas futbolistas y en especial a nuestro querido amigo Pepe Neira. Y un pequeño recuento con Tim que tiene 25 años de dirigente deportivo y tu amigo Rafael Eita va a cumplir 45 años cuando Tim me decía tengo gran admiración por mi amigo Rafael Eita y esto es mutuo y quiero un fuerte aplauso para Tim Lozano. Gracias Tim por esta cancha gracias por el reconocimiento que te tiene el país de poder llevar a través de la federación el deporte nacional y ponerlo y creemos nosotros que todavía a pesar que hemos comenzado un poquito mal en primeros partidos con la selección tengo la seguridad que este triplete que viene vamos a obtener los puntos suficientes para poder clasificar al mundial de Catana. Bueno hablar de 45 años de dirigente deportivo no es fácil pero sí puedo decir que he sido vicepresidente del Auris he sido presidente del Cañaña durante 15 años y luego fundamos con Chiquitín Salazar el Auris Cañaña y acá todos los jugadores son testigos del esfuerzo que se hizo y logramos de alguna manera ganar tres veces la Copa Perú que por primera vez lo trajimos con el Cañaña aquí a nuestra región Lampayeque hoy día hay un un torneo de confraternidad lo que significa los exjugadores del Auris tan queridos y recordados permanentemente con nuestros amigos periodistas deportivos que gracias a ellos por lo menos seguimos ahí inquietos para buscar que nuestro estadio vuelva a la realidad y que el deporte a través del IPD se pueda generalizar y pueda hacerse la vida que nosotros necesitamos para darle salud y deporte a toda la población Lampayeque Hace 45 años nosotros ya conocía yo a Pepito que estaba inquieto y comenzó a trabajar hoy día cumples 41 años y me acuerdo como me correteabas para las entrevistas para tomarnos fotos para ver qué cosa sucedía a qué jugadores contratamos si nos íbamos del extranjero cómo era el campeonato siempre inquieto dándonos la verdad y diciendo exactamente cómo estábamos en el deporte con su crítica constructiva y creo que eso es bueno y tiene que ser permanente para poder corregir todavía muchos de los errores de lo que se llama institucionalidad necesitamos institución por supuesto y creo que el Aure debe liderar aquí estamos conversando con Tim y creo que le vamos a dar de verdad él con su aspecto digamos a través de la federación y nosotros con las exigencias lograr que el ciclón del norte realmente sea una institución que permita no solamente la huella y la historia sino hacia adelante construir justo lo que se necesita en la región Lampayeque un club que tenga todas las alternativas deportivas y que sea el orgullo de la región Lampayeque y tú lo has logrado Pepe con tu revista con tu capacidad con tu conocimiento y acá nuestro amigo Quique Ruiz dueño del programa 100% ciclón que todos los días nos alegra periodístico 100% ciclón me ha dado la oportunidad de saludarte y premiarte a través de este presente ¿no? Dice periodista y 100% ciclón al señor José del Carmen Negra de Mochi por sus 41 años en el periodismo y su gran trayectoria en favor de deporte y comunidad lampayicana Chiclayo 25 de septiembre 2021 Pepe mis parabienes el abrazo permanente y luego yo te tengo un premio especial que no le voy a decir a todos los chismosos que están acá sino con el aprecio de siempre gracias un aprecio especial y un aplauso especial para nuestro amigo Pepe Ney gracias la foto para el recuerdo que quedará impregnado en la vista de todos los que estamos acá presidente muchas gracias gracias Rafael Aita Campónico muchísimas gracias seguidamente señoras y señores ya estamos casi terminando esta ceremonia protocolar para agilizar porque viene el encuentro de fútbol voy a invitar por favor Quique Ruiz se venga para acá por favor Ricardo Burga de igual manera al centro por favor aquí al lado del micrófono al lado de Pepe Neira a ver Quique Ruiz es el personaje del programa periodístico aquí en Chiclayo hoy trabajando en otros medios muchos medios ahí se ubica Ricardo Burga igual ahí nos ubicamos sí ahí nos ubicamos Pepito y al lado de ellos le voy a ceder el uso del micrófono al personaje importante que hoy por hoy ocupa los medios a nivel nacional e internacional y que orgullo tener que la región Ambeíque y Chiclayo tener la presencia de nuestro buen amigo para nosotros seguirá siendo nuestro amigo como le hicimos Tic Lozano el presidente de la Federación Peruana de Fútbol para que pueda expresar este reconocimiento también su palabra de agradecimiento a Ricardo Burga a Pepe Neira y a nuestro buen amigo Quique Ruiz ingeniero Agustín ¿cómo está? bienvenido venga el aplauso por favor si se pone medio sería mejor para el proyecto muchas gracias Elías en primer lugar quiero agradecer la invitación y saludar a a Pepe Neira yo soy dirigente fui dirigente de la liga distrital de fútbol de Chongo Yape en el año 1998 99 2000 y luego escalé posiciones a la liga departamental Federación Departamental en ese entonces de Lambayeque y desde esa época conozco a Pepe Neira creo que nadie podrá dejar de reconocer que es toda una biblioteca deportiva y que cada vez que queremos recordar algunos pasajes históricos del deporte que vivimos dirigentes jugadores periodistas siempre recurrimos a Pepe Neira pero hoy es un día tan especial que debemos reconocer su labor su trabajo y permíteme Pepe a través de este reconocimiento personal que lo hago más que como presidente de la federación lo hago como dirigente deportivo de Lambayeque en Chongo Yapeano de corazón porque reconozco tu trayectoria tu trabajo desde muchos años y hoy es mi gratitud mi reconocimiento que es que es lo que yo espero tu valores porque creo que eso es lo más importante en la vida cuando en la expresión está la sinceridad a un trabajo que lo has hecho con mucho sacrificio que Dios te bendiga sigue trabajando y extiendo mi felicitación a todos los periodistas del país a todos los periodistas especialmente a los de la región Lambayeque de nuestra provincia de Chiclayo de Ferreñafi de Lambayeque un abrazo fraterno para todos los periodistas que hoy día compartan con su familia disfruten de sus hijos de sus nietos disfruten de la gente que nos rodea en nuestro hogar disfruten de los amigos que sea un día para divertirse para recordar anécdotas de su labor profesional y que también sea una tarde donde puedan compartir de un lindo espectáculo deportivo seguramente con grandes jugadas que nos podrán hoy día ofrecer nuestros ex jugadores del Juan Auris a quienes desde aquí les hago llegar un apretón de manos y el mayor respeto para todos ustedes pero no puedo dejar de ser ingrato en mencionar a dos personas que están aquí presentes y que merecen mi saludo no sé por dónde te me fuiste Carlitos Perleche pero un abrazo de verdad que Dios te ilumine Carlitos Perleche que Dios te ilumine y gracias y gracias por todo tu trabajo por toda tu trayectoria y Rafael muchas gracias Rafael porque cada vez que he tenido la oportunidad de dialogar y de acercarme a ti como persona o como autoridad siempre me has tendido la mano siempre has abierto a las puertas siempre has estado predispuesto para dialogar para escuchar y eso es lo que marca la importancia en el ser humano en el ser humano lo que nos hace grandes es la sinceridad el respeto y la humildad son valores que siempre uno tiene que tener presente amigo Quique Ruiz Ricardo Burga y a todos los periodistas deportivos muchas gracias por lo que hoy día hacen por lo que han contribuido porque creo que la persona merece un doble reconocimiento cuando sabe reconocer al César que viva el periodismo deportivo y el 20 de octubre que también el periodismo deportivo se vista de gala porque el 20 de octubre yo recuerdo que no solamente es el aniversario del periodista deportivo sino también recordarán ustedes que es el aniversario de la liga departamental de fútbol de Lambayeque porque siempre compartíamos momentos juntos yo quiero desde aquí mandar un abrazo a todos pero más que me abrazo yo quiero que ustedes siempre tengan presente de que en cualquier lugar que Dios me pueda colocar tienen mi mayor respeto y mi mayor gratitud y permítame para terminar ofrecerle a Pepito Neira hoy día te he traído una camiseta la alterna la que es muy bonita porque sé que la oficial ya la tienes y quiero que la vistas es muy bonita una camiseta muy linda alguien dijo nosotros también yo creo que tienen derecho hoy día a los periodistas que están de aniversario es muy bonita te va a encantar es una camiseta que la camiseta alterna muy simpática espero que te guste me puedes ayudar para el sol para el sol bueno muestra la camiseta Pepe Pepe muestra la camiseta muestra la camiseta está bonita está bonita está bonita está bonita aquí están representados los más de 30 millones de peruanos señor Agustín a ver acá bueno y creo que tengo una también y vale la pena creo que es justo y necesario Carlitos Perleche por favor yo me voy hasta allá por favor Carlitos a ver Carlitos ayúdame si me ayuda está muchachón está don Carlitos que le tiene más miedo la lluvia ahora ahí están don Carlitos postrala postrala Carlitos postrala que siga haciendo todo por la calle que salgan más muchachos para que la URI se refuerce bien como todos los equipos muchas gracias gracias Carlitos gracias por favor disculpen bueno y para terminar después vemos que equipo gana a ver Rafael es justo y necesario a ti estás aquí presente y es justo es justo y necesario después del partido lo vestimos a nuestro amigo Quique Ruiz por favor ahí está excelente ahí está ok muchas gracias amigos gracias por su paciencia un abrazo gigante a todos que Dios lo bendiga gracias ingeniero Agustín Lozano Sabiera presidente de la Federación Peruanes Fútbol muy bien vamos a convocar rápidamente estamos casi llegando a la parte final voy a convocar hoy está con nosotros un poeta hoy está con nosotros quien va a tener que recitar en homenaje a Pepe Neira algo que ha venido preparado el doctor José Constantino por favor vengan aplausos para el doctor José Constantino muchas gracias en primer lugar saludar al ingeniero Agustín Lozano paisano de mi padre Constantino que está alcalde Chomoyafe Rafael Aita ha sido Quique Ruiz a todos los jugadores máster de lauris y los periodistas por su homenaje un saludo fraterno el homenaje a Pepe a José del Carmen Neira Temoche que ha sido escrito inopinadamente con mucho cariño fraternal por toda la amistad que nos tenemos José del Carmen Neira Temoche si Eduardo Galeano le escribió magistralmente al fútbol hispano mundial y sobre todo en su país uruguayo en nuestro departamento un ilustre ciudadano con su pluma y prosa deslizó en el verde imaginario al futbolista orichista y por ende él es 100% rojo chiclayano nada de arribista amarillista o sensacionalista de los que escriben con fineza con objetivismo crítica constructiva y muy analista 41 años entregando sabiduría paradigma y ejemplo sin duda en el rubro del deporte rey nuestro más insigne periodista editor de libro caso único del fútbol peruano 270 fotografías que relatan al ciclón nuestro querido cuadro rojo chiclayano crónicas anécdotas relatos ensayo por eso hoy lo reafirmo y lo subrayo se agotaba como un rayo tu revista la deportiva de chiclayo sin ninguna duda ni reproche al amanecer y a la medianoche un guerrero moche patentó su pluma con maestría y derroche 41 años al servicio del deporte cerca de las bodas de oro tu homenaje se cierra con altura y con broche maestro del periodismo regional chiclayano jose del carmen neira temoche muchas gracias al doctor jose constantino muy bien muchas gracias todo un trabajo profesional seguidamente ahora si vamos a ceder el uso del micrófono al personaje que gracias a él hemos sido convocados él es el anfitrión y que lógicamente va a ser el agradecimiento a todas las personas a todos los deportistas a todos los periodistas que están con nosotros aquí en el local de la vinita jose del carmen neira temoche aquí nos recibimos un fuerte aplauso por favor muchas gracias muchas gracias a todos los presentes de verdad primeramente agradecer a dios por ser presentes hoy día pese a las circunstancias de la pandemia que hemos vivido y estamos viviendo por favor los invito los invito que me den que me ofrecer un minuto de silencio por mi esposa que hace tres meses que un mes se me fue discúlpenme por favor un minuto de silencio por mi esposa que tenga el cielo que gracias a ella durante los 41 años ella siempre me apoyó por favor un minuto de silencio gracias seré breve expreso primeramente mi agradecimiento profundo a mis amigos Kike Ruiz del programa periodístico y a Ricardo Burra del programa 100% Ciclón por la iniciativa por ese gesto que han tenido de hacerme este homenaje la verdad que me tomó por sorpresa yo no lo esperaba profundamente les estoy agradecido a ambos amigos y también agradezco la presencia del ingeniero Agustín Lozano presidente de la Federación que aparte del cargo que sustenta es mi amigo lo digo mi amigo personal y yo siempre le deseo el bien también lo felicito por esta magnífica obra que se ha hecho a don Rafael Laíta a los hermanos Checa al profesor de la municipalidad a los ex jugadores de Juan Gauris mis grandes amigos todos a los periodistas a mis familiares a todas las personas que han venido muchas gracias a todos muchísimas gracias y por encargo del señor Bernardo Checa voy a entregar voy a entregar unos libros a mis amigos Ricardo Burga caso único del Fútbol Verano a Quique Ruiz gracias al ingeniero Agustín Lozano que ese libro ese libro yo lo edité y así como ese libro también he hecho varias horas más y tengo el señor Rafael Laíta y termino agradeciéndole otra vez reiterándome y agradeciéndoles a toditos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien cedemos también el micrófono ya para concluir primero a Quique Ruiz director del programa periodístico posteriormente Ricardo Burga director del programa 100% Ciclón Quique ¿cómo estás? buenos días buenos señores buenas tardes y creo que todo el mundo está esperando el partido de fútbol ¿no? y de verdad que muy contentos por la presencia del ingeniero Agustín Lozano a quien le deseo mucha suerte en su gestión a Rafael amigo de toda la vida Pepe Neira definitivamente es un ícono para nosotros una persona con su profesionalismo con su bondad con su desprendimiento realmente extraordinario con Ricardo ya tenemos algunos años compartiendo la tarea informativa tanto en el terreno de la actualidad como en el terreno futbolístico a nuestros grandes amigos ex jugadores de lauris también que están presentes y que han respondido definitivamente a toda la gente que nos acompaña de verdad muchísimas gracias y quiero mencionar también a una institución que evidentemente también ha aportado para la organización de este evento la empresa Cantera Pata por la Victoria a quien represento como gerente de imagen institucional gracias a todos ellos por estar con nosotros y gracias por permitirnos realizar este evento muchísimas gracias y esta es una infraestructura extraordinaria que nos otorga la Federación Peruana de Fútbol a nombre del ingeniero Agustín Lozano para toda la comunidad deportiva la mayicana bien por ello muchas gracias bueno distinguida concurrencia ingeniero Agustín Lozano presidente de la Federación Peruana de Fútbol Rafael Laíta personaje emblemático de la región gracias por su presencia lo mismo a los ex jugadores que se han eh han tenido esa gentileza de estar presentes en este homenaje que le rendimos al periodista en general pero representado en la persona de José del Carmen Neira Temoche aparte de gran periodista mejor amigo y que le deseamos muchas bendiciones y éxitos porque todavía hay 41 años más que tiene que recorrer y vamos a deleitarnos con este partido para ver la calidad de los ex jugadores de Lauris y vamos a ver si responden también los periodistas así que invitamos a los capitanes William Martínez profesor William Martínez ya tiene la alineación y el capitán de periodístico de los periodistas Kike Ruiz a ver ahora sí a ver por favor todos los eh que nadie se mueva por favor no se mueva vamos a llevar a cabo el pleito honor el pleito honor lo va a dar el buen amigo José del Carmen Neira Temoche invitamos al ingeniero Astino Sano Rafael Aita Carrito Perreche ahí por favor a ver por favor se nos acompaña los hermanos los hermanos Checar Burú por favor a ver nos acompañan ya se ubican los jugadores los periodistas y también de Lauris la terna arbitral para presenciar lo que es el pleito honor quedará nuestro buen amigo colega periodista repito Neira Temoche por nuestra parte y queriendo sonido adelante usted acompaña con un grito la música gracias quien les habló su amigo y servidor Elías Cabanillas Cueva de Radio Polonia la 105.7 y la frecuencia moderada adelante a ver si me acompañan todos los hinchas del Juan Cabrís muchachos te van a parar y la frecuencia moderada esta parte las cuatro para el circuito del norte ¡Gracias! 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 ¡José! ¡Vete, espérate! ¡Aquí falta! ¡Aquí falta! ¡Aca! ¡Mirá, pepe! ¡No falta nada! ¡No va allá! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí no me quedes! ¡No me peles! ¡Una más! ¡A saludo desde el Brujo Alcántara! ¡Jajaja! ¡Dale, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!